¿Qué fue lo que pasó hoy, aparte de los tres goles de Tigre? Sí, yo creo que nos equivocamos porque los tres goles vinieron de plata parada, ahí estuvo el error, no jugamos bien pero tampoco Tigre nos dominó la partida, hay que corregir esos errores nada más Algo que se había corregido en Banfield eran los primeros minutos donde sufría el equipo, hoy lo sorprendieron casi sobre el final del primer tiempo Claro, hoy ocurrió al revés, el primer tiempo arrancamos muy bien y después nos quedamos ¿Vos en lo personal? No, yo bien, me sentí cansado porque obviamente no es mi posición pero bueno, tranquilo ¿Cómo cierran esta temporada? ¿Qué es lo que hablaron? No, a empezar la pretemporada full y revertir la imagen para pelear arriba Pefi, me dio la sensación en el primer tiempo, te costaba adaptarte a una posición que no es la tuya, después te fuiste acomodando con el correo de los partidos Pero quizá en lo físico les costó un poco el partido, ¿puede ser? No sé, a nivel colectivo, por lo menos a mí sí, en lo físico me costó por lo que dijiste vos, pero bueno, hay que laburar ya, pensar en lo que viene ¿Qué sentiste después de tanto tiempo sin jugar? Y ahora, bueno, estando en consideración y con otra vez empezar a sumar pretemporadas Que era algo que desde hace un tiempo no tenés Contento, todo suma y vamos a ver si hay alguna oportunidad Como hincha y como jugador, ¿qué se siente con este campeonato que termina Banfield? Me parece un equipo que se había armado para otra cosa y termina penando con algo que no quiere el hincha de Banfield Y no quieren tampoco los jugadores estar peleando No, lo que pasa es que nos está costando siempre lo mismo, la regularidad, hay que encontrar eso y salir adelante Gracias por ver el video